Y esta semana, ¿no vimos el escote de Sandy Cook? ¿No lo viste, Emiliano? ¿Tú lo viste, güey? Pues, o sea, anduvo muy bien, muy guardadita en cuanto a vestimenta, pero sí hizo cosas. Si no lo vieron ustedes, si no lo vimos en la tele nosotros, ¡aquí! En Políticamente Promiscuo, ¡lo vamos a ver! ¡Venga el video! ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo, Sandra Cuevas! Oye, esas son hechas. Esas chichis son hechas. ¿Cómo sabes eso, Emiliano? No, ¿por qué? No, ¿quién sabe? ¿Tú qué sabes, Emiliano? No juzguéis el cuerpo ajeno. No, no estoy juzgando. Nada más estoy diciendo que esas son evidentemente suyas, pero se las compró. No se las dio la madre naturaleza genética. ¿Tú crees que no? Güibelas por el amor de Cristo. Tengo la misma fe que podría tener yo en Cristo. Ninguno tengo fe, pero por hoy creeré en ambos. En los tres. Son muy bonitas de todas maneras.